El convenio de programación Ciudades Más Humanas nace en el primer mandato del presidente Sebastián Piñera con los inicios de las encuestas origen-destino de viajes en hogares, liderado por la Secretaría de Planificación de Transporte dependiente del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, cuyo objetivo fue obtener información certera sobre la movilidad de las personas en Osorno, Puerto Montt y Castro, caracterizando los viajes urbanos de una muestra aleatoria y representativa de hogares. Según explicó el Seremio de Obras Públicas, James Fry en su formulación participaron y en diversas instancias todos los organismos que intervienen en la planificación y ejecución de proyectos urbanos. La participación regional y comunal fue fundamental en todos los procesos en donde destacaron asesores urbanistas, dirección de obras municipal, dirección de tránsito y secplan, MIMBU, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, dirección regional de vialidad del MOB y dirección regional de planeamiento del MOB, Servio, Cámara Chilena de la Construcción y Unión Comunal de Juntas de Vecinos, entre otros. Queremos contar como Ministerio cuál es el avance del convenio de programación denominado Ciudades Más Humanas, donde participa el Ministerio de Horas Públicas, el Ministerio de la Vivienda, el Ministerio de Transporte y también participa el gobierno regional liderado por nuestro intendente don Harry Jurgensen. A ver, son cinco proyectos, tres proyectos financiados con fondos sectoriales del Ministerio y dos proyectos financiados con el FNDR. El MOB aporta aproximadamente 27 mil millones de pesos que corresponde al 39% de este tremendo convenio que va a mejorar sin duda la calidad de vida de nuestra región. Para entrar un poquito en detalle, en Osorno son dos proyectos. El primero es el mejoramiento de la ruta U-500, que es en el sector de Pilauco, que ya está en licitación para este año 2020. El segundo proyecto en la provincia de Osorno, específicamente la ruta U-72, que corresponde al antiguo camino real, que se podría llamar a licitación también este mes. En la presente administración se ha trabajado desde su inicio con la definición e implementación de mecanismos de financiamiento a través de un convenio de programación configurando una propuesta plurianual y con financiamiento tanto regional como sectorial. El texto del convenio y su cartera asociada fue pactado a través del denominado Plan Ciudades Más Humanas, en que se comprometieron recursos que superan los 69 mil millones para financiar diseños, estudios y la ejecución de las obras a escala ciudad en un plazo de cinco años. Cabe destacar que en la ruta U-72 ya está con RS y decreto de fondos, por lo que se podría llamar a licitación durante este mes. Por su parte, la ruta 226 del Puerto Montt inició el diseño de ingeniería en mayo de este año y se espera este listo en el primer semestre del 2022, comentó el secretario regional ministerial de Obras Públicas. Después, sin duda, uno de los proyectos más importantes de nuestra región en la provincia, perdón, en la comuna de Puerto Montt. Es el tercer proyecto, que es la ruta 226 que hubo en el sector de Cardenal con el aeropuerto. Ya el diseño se inició y estamos listos para enchecar este proyecto seguramente en el primer semestre del año 2022. Y los otros dos proyectos que también están incluidos dentro de este convenio es la actualización del Plan Maestro de Aguas Lluvias de Osorno y de Puerto Montt. En Puerto Montt esperamos la apertura a fines de este mes, del mes de julio, y en Osorno específicamente se debe publicar en el mes de agosto. Así que vamos a seguir trabajando en este convenio en conjunto con el liderazgo de nuestro intendente. En cuanto al avance de las obras que corresponden al Ministerio de Obras Públicas, el serenio de la cartera Jim Fry recalcó que son cinco los proyectos que se enmarcan dentro de este convenio de programación. Cabe destacar que en cuanto a montos, la participación de obras públicas en este convenio será de 27.266 millones, lo que significa un 39,17%.